Acompañado de sus colaboradores de primer nivel, el gobernador del estado Miguel Alonso atendió a los pobladores de Zacatecas que acudieron hasta la ciudad administrativa a la audiencia pública del mes de junio. Ciudadanas, ciudadanos, grupos, yo hoy a través de esta audiencia pública voy a tener el gusto de atender, de revisar algunos planteamientos que ustedes tienen y aquí están también los colaboradores del gobierno del estado en distintas mesas, en una mecánica que hemos llevado a cabo, que es funcional, porque en el mismo momento que se plantea el asunto, aquí mismo llamo a los colaboradores que tienen que ver con el tema que ustedes tienen a bien plantearme. Por ello, bienvenidas, bienvenidos, comentarles que hemos estado realizando audiencias públicas en los municipios, incluso en la Unión Americana, en las visitas con las federaciones de clubes en Estados Unidos y desde luego aquí en ese espacio hoy reanudamos con esta audiencia pública para atención de todos los ciudadanos que nos han brindado su confianza. Así es que, enhorabuena, bienvenidas, bienvenidos, decirles que tanto el contador Javier Mendoza como Javier García son quienes de manera permanente le dan seguimiento a los planteamientos en materia de gestión social que al gobernador del estado le llega a través de una carta, de un documento, de una solicitud o cuando en algún evento me comentan de manera muy rápida, ellos le dan un seguimiento particular con cada uno de los funcionarios, no es alimitante, pues siempre es el aspecto financiero, económico de las necesidades, pero se ha buscado de muchas maneras buscar alternativas de solución a los planteamientos que ustedes nos han hecho del conocimiento. Así es que, enhorabuena, también somos un enlace permanente con el gobierno de la República, con las delegaciones federales, para que también temas que tienen que ver con el ámbito federal puedan desde Zacatecas solucionarse a través de esta buena coordinación que tenemos también con las áreas federales aquí en oficinas de Zacatecas. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.